Música Vamos, ojo, mía, Gona, eh Buenas, hola Ey, ¿cómo estás? Donato, ¿cómo estás? Bien, bien Qué linda que es tu cocina ¿Cómo va? Súper Hay mucho trabajo, ¿no? Eh, sí, bueno, siempre, como siempre, si no hay trabajo, lo inventamos Si no hay cosas para hacer, nos metemos en cosas, como por ejemplo, ahora viene la fiesta masticada Sí Del 11 al 14 de mayo, digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Vamos, hay un montón de gente, nos espera, quieren sacarse fotos, quieren comer la comida de todos los cocineros Digo, bueno, ¿cómo no vamos a ir? Ahí vamos a estar Pasa algo en Argentina que es que, es el prejuicio que hay competencia entre los cocineros, que se dan cosas en las cocinas Sí, es cierto, es cierto, no es mentira, es cierto Pero en masticarse juntan, o sea, al revés Si no hay competencia, no hay crecimiento, no es una guerra, que es distinto Competencia, sana, leal, que alguien te dice que no, esa es mentira Ay, pero es lindo Bien, masticar, compite, la verdad es que quieren tener el mejor menú Siempre, siempre, hay esta cosa de tratar de sorprender al que viene, en realidad Cada uno compite con sí mismo, eh, para ser, digamos, realmente sincero Compite, competimos con nosotros mismos para ofrecer siempre lo mejor que podemos Nos da el orgullo de poder hacerlo porque es un gran desafío O sea, el desafío, tenemos el retorno de los chicos que se encuentran entre ellos Son amigos del restaurante de fulano, en mengano O sea, es una gran comunidad donde tenemos la oportunidad de estar juntos Porque pocas veces pasa eso La pasamos bien en nuestras tiendas Hay toda una organización que nos electriza Nos pone, digamos, con mucha ansiedad Pero es parte de nuestro trabajo La feria masticar Es bastante única en su género Hay pocas, o creo, muy pocas en el mundo donde se reúnen realmente Los chefs Pero que también el stand mismo está curado en miles de particulares O sea, la feria toma una dimensión artística, linda Hay muchos detalles, está el mercado, está todo muy bien curado No hay solamente una, 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 ¿cómo dice? Una mancha de carpas, ¿no? Hay stand, ¿no? Y está pensado Va a haber más de 80 productores de 20 provincias diferentes de la Argentina Sí, sí, sí Hay muchos artistas involucrados, arquitectos Además de cocineros, productores Productos de productores O sea, que es una feria bastante intensa en su preparación Y en el mundo, o sea, que haya mucha feria en el mundo Con ese estilo, ese estilo gráfico ¿No? Hay que ser orgullosos Por ser argentino A los porteños nos gustó siempre comer Pero estamos aprendiendo a comer mejor A probar cada vez más cosas Sí, el trabajo nuestro de los cocineros justamente Con la feria Es eso de romper un poco esta barrera Porque, digamos, la persona que O el porteño O, digamos, en general el cliente Siempre tiene un preconcepto Decir, no, pero nosotros en nuestra casa Hacemos las cosas de esta forma Ir al restaurante, sacuden Ir al restaurante es siempre una elección No es obligatorio ir al restaurante Exigir que te atiendan ¿No? Es un lugar donde vas a tener una experiencia Vas a relajarte Vas a entregarte a que te mimen ¿No? A veces sucede A veces sucede menos Pero el intento está O sea, nosotros que hacemos la restauración Nos dedicamos a esto Nuestro objetivo es eso Cuando lo logramos Como vos, cuando sea así Es lo más Y cuando no Ojo No dormimos, eh Uno dice Bueno, le chupa un huevo No, no Cuando no sucede No dormimos Si, si, si. Lo que pasa hoy No, no hay que ir al restaurante No, no hay que ir al restaurante No hay que ir a la 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 restaurante ¿Cuándo vine por primera vez a Argentina? Como turista o directamente a trabajar? No, vine como turista Nada, turistos Como uno, que se yo Va a Cuba o Tailandia, viste, esos lugares. Argentina también era un lugar que yo quería conocer y visitar. Y cuando vine, lo visité, me encantó, me enamoré y volví. Trabajaste mucho en Italia. Vos sos de Milán, pero tu cocina está inspirada más en el sur de Italia, que es donde vos te tiraste. Yo soy nativo de Milán. Más que inspirada, nosotros cocineros cocinamos cocina italiana. Porque si una inspiración suena como, bueno, ¿qué hago? Bueno, hago mi... No, no, nosotros las tenemos adentro, la cocina. Por supuesto, después que alguno puede crear, hacer un tipo de cocina justamente inspirada a un cocinero, a una zona del mundo. Pero en Italia es muy difícil salir de esta sensación de cómo condimentar, cómo, por ejemplo, hacer un pan encarazado. Es un pan de sémola. Esto viene de Sardegna, en su origen, nosotros lo hacemos como acá. Pero no es una inspiración. Esta es tradición. Acá son, diría, miles de años de historia, o por lo menos cuando entró el trigo en Europa. O sea que acá no tiene solamente, ay, mira qué rico. El que lo come, lo compra, dice, bueno, qué rico. Qué crocante, ¿no? Algo así, ¿no? No. Acá hay, sí, por favor, hay siglos y siglos de historia por algo tan simple como harina y agua. Pero llegar a esto. ¿Por qué decidiste irte a Italia? Porque vos te ibas muy bien allá. Sí, el trabajo de cocineros es un trabajo no más de... Irse suena un poco fuerte, ¿no? De hecho, yo vuelvo enseguida a Italia. Es decidir de encontrar nuevos horizontes, nuevas experiencias, nuevos sabores, nuevos ingredientes. La búsqueda de la perfección, ¿no? Anthony Burden siempre dice, creo que fue el primer libro, era en búsqueda de la comida perfecta. Que nunca se consigue, pero... Pero siempre se busca. Siempre se busca. Y llevaste la cocina italiana a Estados Unidos. Eh, sí, diga, bueno, no la llevé yo, pero digamos que en los años 80 hubo este auge que se refiere ahora acá. Sí. Yo fui partecipe con otro poco, éramos realmente muy poco, en el principio de los años 80, donde éramos todos 20 añeros, así que dimos una pintada de fresco, de frescura a la que es la entonces gastronomía de los años 80. Fue una buena experiencia para vos. Sí, tremenda. Fue una experiencia tremenda porque realmente eran, estaba como muy repleta esa época de los verdaderos divos. Imagínate en California, contacto con, qué sé yo, yo le daba de comer a Billy Idol, a David Bowie, qué sé yo. Venían así, como viste, como vino el señor acá. Deben ser exigentes. No, como vino el señor acá, igual. Sí. Entonces, de Niro. Con esa naturalidad. Con esa naturalidad, en serio, donde venía en un lugar con la conciencia también de no estar molestado, que ni siquiera vale, no estaban los celulares como ahora venís, sacate una foto conmigo, era, ¿qué haces Robert? Era tipo, venido, ¿no? Sí. ¿Qué haces Robert? Bobby, Bobby, ¿eh? Entonces, eh, estoy poniendo con la... Entonces, era otro ambiente. Entonces, se disfrutó, me preguntan, se disfrutó, obvio, se disfrutaba durante, después, las salidas, las movidas gastronómicas, que era, pertenecer a un lugar donde iba la gente a divertirse, a pasarla bien, y las estrellas en aquella época del cine. Después se fue mirando a que el cocinero pasó a hacerle esta misma estrella. Bien. ¿No? ¿No? Y todo eso nació, podríamos decirlo, que California fue un buen trampolín para que esto sucediera. El masticar, me imagino que la gente le debe pedir autógrafos, fotos. Sí, sí, sí. Son cuatro días, pero muy intensos. Muy intenso, porque tiene que hacer la parte organizativa, tiene que sonreír con el tiempo, y, bueno, se hace, se hace con gusto. Y, nada, de lo que realmente sabemos que la gente viene para eso, y nos lo entregamos. Bueno, entonces, comenzó a masticar, vayan a probar esto, no se lo pierdan. Que se termina, ojo, eh. Esto es jueves, viernes, abril, domingo. Son cuatro días, no son muchos. Ya arrancó, así que los esperamos. Donato & Company, o sea que vamos a estar un montón, vamos a estar esperando. Nos vemos ahí. Un Chapeco. Gracias. Un Chapeco, regalada.